Buen día amigos, siendo las 18 con 32 minutos del día 20 de enero de mil de 2000, de 2023, estuve pues en el lugar de costumbre donde suelo pues este hacer registros de los atardeceres en la bahía de Chimbote. Muy bonito, el punto es entre la avenida Costanera y el Girón Pascu, en la florida alta. Bueno, siempre, ese es mi punto desde el cual hago pues mis registros, ¿no? En Google Maps ustedes lo pueden ver, ahí tengo dos puntos ahí en realidad. Uno se llama Mirador Pascu y el otro se llama Mirador Pascu y Pascu Turístico. Son los dos puntos en los que alternativamente hago los registros de los ocasos en la bahía de Chimbote. En realidad está muy bonito el sol, nublado como siempre, ¿no? En la parte nodo, en casi en toda la parte así cenital estaba nublado, pero abrió antes del ocaso abrió el sol y hubo una franja muy bonita de luz. Entonces eso me animó a ir pues a hacer el registro, ¿no? Estuve ahí en la esquina ahí de Costanera y Pasco haciendo el registro, ¿no? Bueno, muchos muchachos también y familias van a observar el ocaso, ¿no? En esta oportunidad había una gran cantidad de niños, ¿no? Y ahí rodeado de niños y de preguntas. Este, bueno, hice el registro que ahora les estoy mostrando. Muy bonito, estuvo a la tarde. Este, esta manera que ahora estoy tomando, ¿no? Para hacerles llegar estos registros porque regularmente, como les digo, los guardo en Google Maps y en este, y en Facebook. Les voy a dejar ahí en la descripción, ¿no? Si les interesa para que vean. En realidad, mire, en esos dos puntos nada más tengo más de 10.000 registros, ¿no? O sea, tienen pues para ver ocaso si es que les interesa esto. Bueno, y hablar, ¿no? Muy bueno, ¿no? En este, ya el ocaso en sí empezó, pues, este, ¿no? Es 18 y 41 minutos. A las 18 y 41 minutos ya el sol se ocultó. Ahí ya me envió, ya se ocultó el sol, ¿no? Ya está listo, ¿no? Entonces ya hice otras tomas así, pero ya el sol, el sol ya se había ocultado, ¿no? Y miren, linda la tarde, ¿no? Muy linda. Y da, pues, este, cierta luminosidad en las nubes también para hacer registros de lo que siempre son, este, para que sean del agrado de ustedes. Bueno, amiguitos, ya nos estamos viendo. Hasta luego.